Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy, chicos, en el maravilloso mundo de Free Fire El día de hoy, chicos, 4 vs 4 Vamos a intentar ganar, ser felices Y reventar muchas capecitas Venga chicos, vamos allá Vamos a ver qué tal se nos da la partidilla Y que empiece la fiestica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no me quiero ir? Vamos, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Yo creo que me vengo por aquí abajo Nadie se lo espera Yo veo por aquí, ¡ya hay gente! Me cago en tu pare, bro Me cago en tu pare, me daños, hijo Qué suerte acabo de tener, chicos Es que no se lo cree ni él No se cree ni él La suerte que acabo de tener, o sea Impresionante ¿Qué hace? ¡Avanzamos, avanzamos! Bro, se slagueando Vale, victoria, victoria, ye, ye Sin hacer nada, pero me da igual, chicos Había mucha tensión y se me estaba likeando el juego Así que me estaba poniendo un poco tensito Lo admito Venga, chicos, pillamos esto Esto, esto, esto Y vamos a reventar cabezas Vamos Siete segundos Y a ver si hacemos algo esta ronda Porque el anterior No es que haya hecho mucho, la verdad Lo admito Las cosas como son, chicos Vamos allá Que empiece la fiesta Vamos Vamos a venir por aquí Yo no sé qué Uf, ya hay gente allá al fondo Yo creo que me meto aquí Bro Vamos Me entro aquí Pillo altura Y comienzo a reventar por la ventana O sea, sí, sí Vale Hay gente allá al fondo En esta casa Bro, 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 bro Qué pesado eres, hijo Qué pesado eres, bro Vale, hay un hombre ahí en la ventana esta Ni tengo ángulo, hermano O sea, ni ángulo tengo, chicos Para el hombre por allí Vamos a venir por aquí Bro Que no me puedo bajar por aquí Claro que sí Vamos rápidamente Si he soportado Lo sé Me da exactamente igual ¿En serio, chicos? Que todos mis compañeros estén muriendo Me pone muy nervioso O sea Lo digo muy en serio ¿Muerto uno? Con tu pare Ahí está, venga Vamos a pillar armillas Por ampupim Cargamos Pillamos mirita Esto, esto, esto Esto Y ya estaría, chicos Vale, creo que quedó un compillo Bueno, quedamos tres en verdad Y ellos quedan Dos o tres No sé El punto, chicos Que eso está parejito A ver, a ver, a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por allí, por allí Nada, victoria GG Por lo menos hice una kill, chicos Salgo, salgo Va, chicos Segunda victoria consecutiva Y a ver si winníamos esta Vamos allá Que empiece la fiesta Va, chicos Que hoy voy a pillar Una de estas Para larga distancia Bueno, aunque hubiera podido Pillar famos perfectamente Porque soy re tritonto No lo he hecho Pillamos chalequillo Y ya estaría, chicos Fácil, sencillo Y para toda la familia Vale, que empiece la fiesta Vamos por aquí Va, chicos Segunda partida consecutiva Ganada Y a ver si winníamos esta Creo que si ganamos esta Ya ganamos la partida No estoy 100% seguro Pero creo que sí Vamos allá Vamos A ver si vemos alguien por aquí O efectivamente hay gente por aquí Así que máximo Cuidado una suadita Pachanguita ¡Ojo! Vale, entramos por aquí Vamos Espera, ¿dónde está esta gente? Que de repente no hay nadie En el mapa Se ha buckeado o algo, chicos No sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que no me puedo salir de aquí? Vale, salimos por aquí No hay nadie por acá ¿Qué tal, gaticos? Qué bonitos son ¡Vamos! Chicos, que no hay nadie En esta zona Me cago en tuya Bueno, están por allí Están por allí Están por allí Están por allí Vale, hay un hombre allí No sé si se lo estén viendo ¡Vamos! Dos kills del tirón Me faltaría uno Que sí ¿Dónde está el otro? Vale, lo ha matado mi compi ¡Va, chicos! Por lo menos en esta ronda Hice dos kills Así que mejor Va, chicos Creo que si esta ronda La guineamos Ya ganamos la partida Sí, sí Eso es algo evidente Así que voy a pillar una de esta Sí, ya estaría, chicos A ver si estamos bien Chicos Sí, nena Sí Vamos allá Bueno, no soy Porque soy tonto Y no pillé chaleco Sí, sí, sí Sí que es verdad Que he faileado un poco Pero me da exactamente igual Chicos Vamos a ganar esta ronda Venga, vamos allá O si tengo chaleco Es que no sé Va, chicos ¡Ojo! ¡Ojo! Cuidado Que se puede venir guineada O sea, si ganamos esta ronda Ya ganamos la partida 100% real, no fake Así que vamos allá Bro, están allá al fondo Están allá al fondo los dos Bueno, bueno, bueno Bro, Felipe Chicos, chicos Se venía a venir de aquí a la China Si alguien me viene a revivir Estaría agradecido, bro Venga, alguien que venga por Papi King Por favor Venga, bro Qué grande Qué grande esta persona, chicos Es un máquina Del mundillo Bro Gracias Esta gente es muy buena Muy buena gente Venga Gracias, bro Vale, nos juramos Hay una persona con Franco allí Que está súper pesada ¿Sabe? Vale Ya, se ha bajado Se ha bajado Vamos Y queda uno Quedaría uno, chicos Que no sé exactamente Donde está el papurri ese Qué pauta Chicos, matamos a uno Y ganamos la partida Ya está Fácil Sencillo Y para toda la familia ¿Dónde estará ese hombre? Estará escondido o algo ¿Sabes? Yo creo que está por aquí Igual Digo yo Vamos Va, chicos Vamos allá Hola, buenas tardes ¿Dónde está esa persona, chicos? Que está súper escondida O sea, es que aquí Lo malo es que Se puede esconder En cualquier rincón ¿Sabes? Pero igual la tormenta se cierra Y ya Bro, que soy tonto Chicos Soy la persona más tonta En el mundo Va, igual ha muerto Por la tormenta O sea, genial Genialchísimo Venga, chicos Winemos Como unos verdaderos cracks de la vida Ahí está, chicos Victoria Sí Así que, hermanos Pedazo de partida Que nos acabamos de sacar Vamos a ver Qué tal las estadísticas Bueno, el señor Danny Gamer Hizo nueve pedazos de kills Sigo yo con cuatro kills Sigue luego el señor Alan Cran De Alan Cran A la Cran No sé de A la Cran de once Con dos kills Y luego el señor Rofrigo Con una kill Así que, chicos Pedazo de partida Gran victoria Me ha gustado un montón Así que, hermanos Dejar un pedazo de like En esta partida, chicos Por las troleaditas Que hicimos ahí Muy importante, chicos Suscribiros al canal Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Felikin Chao, chao Por cierto, chicos Vamos a intentar hacer Ganar esta skin De MP40 Buffon nocturna Que está súper chula O sea, vean esta locura Ya que tenemos un tirito Así que 3, 2, 1 Ojo Lo hacemos Ojo Vamos Dímelo que me lo gano Que no, chicos Ya sabéis cómo esté esto Esto es más suerte Que cualquier otra cosa Bueno, más suerte no Esto ya está súper arreglado Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado el vídeo Si es así Ya sabéis, chicos Compartir el vídeo muertes Suscribiros Activa la campanita Para papá Nos vemos en la próxima ocasión De acuerdo, yo soy Felikin Chao, chao De acuerdo, yo soy Felikin